bienvenidos a la biblia hablada en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo santiago capítulo 5 advertencia a los ricos opresores ahora escuchen ustedes los ricos lloren a gritos por las calamidades que se les vienen en sí se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla se han oxidado su oro y su plata ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos oigan como clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos el clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del señor todopoderoso ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenada lo que ha hecho es engordar para el día de la matanza han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia sed pacientes y orada paciencia en los suprimienios por tanto hermanos tengan paciencia hasta la venida del señor miren como espera el agricultor a que la tierra de su precioso fruto y con que paciencia aguarda las temporadas de lluvia así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del señor que ya se acerca no se quejen unos de otros hermanos para que no sean juzgados el juez ya está a la puerta hermanos tomen como ejemplo el sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del señor en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron ustedes han oído hablar de la perseverancia de joven y han visto lo que al final le dio el señor es que el señor es muy compasivo y misericordioso sobre todo hermanos míos no juren ni por el cielo ni por la tierra ni por ninguna otra cosa que su sí sea sí y su no no para que no sean condenados la oración de fe está afligido alguno entre ustedes que ore está alguno de buen ánimo que cante alabanza está enfermo alguno de ustedes haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y los unjan con aceite en el nombre del señor la oración de fe sanará al enfermo y el señor lo levantará y si ha pecado sus pecados se le perdonará por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados la oración del justo es poderosa y eficaz elías era un hombre con debilidades como las nuestras con fervor oro que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y medio volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos hermanos míos si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados